María Mercedes Aranguren y el día de esta semana a María Corina Machado. Diputado, perdón, 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 diputado. No es que yo no quiera escuchar lo que usted va a hablar de los diputados, pero yo no voy a hablar aquí de los diputados, estaba hablando del joropo. Le agradezco que se remita al joropo. Si usted quiere hablar algo conmigo y los diputados, puede hacer que se haga cuando quiera. Aproveche y hable del joropo, vaya. Estoy hablando del joropo. Del joropo. Del joropo, diputado. Tiempo, compañeros, si no, tiempo. Vamos a ponernos, vamos a darle seriedad al debate. Mire, estos compañeros que están ahí han entregado su vida por el folclor. Para venir a escuchar aquí de una diputada que violó la constitución, por favor. Por favor, diputado, no, no, no haga eso a esa gente. No le haga eso a esa gente. Esa gente es trabajadora. Esa gente es luchadora para que usted esté hablando ahora. Respételo, por favor. Respételo, diputado. A los señores folcloristas que aman esta patria. Respételo, por favor. Respételo. Que viva el folclor nacional. Que vivan todos y todas las folcloristas. Tiene entonces que estos compañeros que le están rindiendo un homenaje aquí, escuchar lo indefendible de alguien que viola la constitución. Aquí en esta asamblea no se discute esta constitución. Se cumple. Se cumple esta constitución. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que se cumpla esta constitución. Llámese como se llame o tenga el apellido que tenga. Tiene la palabra la diputada Rosalba. Que se jade ese apellido que o sea. y muchas gracias. Gracias. Gracias.